El idioma de la vida, el idioma del amor Siente la música fluir en tu interior El idioma de la vida, el idioma del amor Siente la música fluir en tu interior El idioma de la vida, el idioma del amor Siente la música fluir en tu interior Con cada latido de tu corazón Subiendo la escalera, lo bueno nos espera Traemos alegría y ganas de bailar Ritmo que me lleva, subiendo las ideas No hay nada que esta noche pueda salir mal House Music in the House Everybody's in the House Everybody's dancing Everybody's in the House Siente la música fluir en tu interior El idioma del amor Siente la música fluir en tu interior El idioma del amor El idioma del amor El idioma de la vida El idioma del amor Siente la música fluir en tu interior Con cada latino Acuepi, 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 acuep ¡Suscríbete! 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 Un chico muy simpático ya canta con amor Un canto que es tan rítmico y lleno de color Yo siento en este canto el calor de la pasión Que viene a vibrarme dentro de mi corazón Que canto rico Que canto rico Que canto bueno Valiente y loco Y tropical Yo soy Cobán ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!